hola buenos días en este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes integrar un mapa dentro de tu sitio web bilder ok desde chita vamos a ir primero a agregar un elemento ok vamos a ir a elementos y vamos a utilizar lo que es el iframe aquí vamos a poder poner códigos html o páginas o sitios web eso está muy interesante después vamos a ver eso pero en específico ahora vamos a ver lo que es el mapa vamos a tener nuestro iframe aquí vamos a ir a configuraciones generales nosotros vamos a tener la opción de insertar código html vamos a ir a google maps y vamos a poner una dirección aquí vale vamos a tener 6 la 6 la mexico le damos enter y aquí tenemos ya lo que es 6 lax méxico vamos a ir a compartir en compartir vamos a poner incorporar mapa y nosotros vamos a tomar el aquí donde se copiar html yo aquí puedo modificar el tamaño de mi mapa o personalizarlo una vez que haga eso ya copió el html entonces ya lo tengo copiado voy a chita pongo código html aplicó y listo ya tengo mi mapa con la dirección que yo estoy visualizado entonces este es el tamaño máximo que me va a dar el mapa yo aquí mismo puedo también modificarlo ok yo aquí puedo ir a las dimensiones width height y decidir el tamaño que lo quisiera pero bueno aquí nos da la oportunidad el mapa de hacerlo de forma directa muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo con más elementos de chica saludos chica saludos chica saludos